Activa tu teclado y enviaros un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Saludo a Sergio Checho Clavellino. ¿Cómo estás? Buenos días. Perdón, Sergio Checho Santana. Disculpame, Checho. ¿Cómo estás? Se te mezclaron los Chechos del pueblo. Se mezclaron los Chechos. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, queremos escucharte. Bueno, imagino que, no sé, hace referencia a lo que ha acontecido con el escrache a Raúl Arzich. En principio, lo que tengo para decir es que esto es algo que se viene debatiendo desde el 24 de marzo pasado, que fue la primera oportunidad que Navarro institucionalmente conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bueno, en ese acto es que se llevó a cabo, por lo menos lo hice personalmente, y también se hicieron presentes un número importante de organizaciones de derechos humanos en Navarro, entre ellos, Iris Pereira, que es la mamá de Floreal, el negrito Avellaneda. Para hacer corta la historia de él, él fue secuestrado en el año 76 en el marco del golpe militar, de la dictadura militar en la Argentina. Un mes después, apareció flotando sobre el río en las costas del país vecino Uruguay. Por ese caso, fue condenado un vecino de Navarro, que se llama Raúl Arzich, que él era, en el 76 de enero del 76, él empezó a ocupar el lugar de asistente del jefe de inteligencia del batallón 601 en Campo de Mayo. Allí, marco la fecha, porque es justamente unos meses antes del golpe militar, del 24 de marzo del 76, por lo cual se conmemora ese día, el Día de la Memoria, ¿verdad? Bueno, desde ahí se empezó a preparar lo que fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país. Algunos dicen que es el más grande, que es justamente Campo de Mayo. En este lugar, trabajaba este vecino, que se está denunciando que, bueno, lo que aconteció en los últimos días fue que amaneció Navarro con una serie de pasacalles y carteles, con el mensaje claro de alerta a vecinos, hay un genocida suelto entre nosotros, y bueno, y eso levantó el revuelo que levantó, y bueno, y ahora por eso estamos hablando en este momento con vos, es un poco la noticia que lamentablemente llega 40 años después a Navarro, y bueno, eso es lo que son los, por ahí los sentimientos que se están moviendo. En realidad esta nota no está motivada en las consecuencias que tuvo el accionar, porque yo cuando vi los carteles esa mañana que salí a caminar, inmediatamente pensé en la nota. Pero bueno, a mí el primer dato que me llama la atención es, tengo un panfleto en la mano de estos que ustedes repartieron, ¿quién se hace cargo de esta expresión alerta a vecinos? Porque no hay una firma. Hay organizaciones, de hecho está publicado en las redes sociales, las organizaciones de derechos humanos que llevaron a cabo la acción. Está en Facebook, yo la compartí, la principal es una asociación que se llama Asociación de Detenidos y Familiares de Desaparecidos del Campo de Mayo. Bien, y... La presidenta de esa asociación es Iris Pereira, justamente la mamá de la grita Avellaneda. Sí, ¿qué es lo que ustedes piden, Sergio? Yo, mirá, yo me sumo a la militancia de derechos humanos, lo que se sigue pidiendo a 45 años de estos crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, o sea, lo más grave dentro del Código Penal de nuestro país, inclusive internacionalmente. Estamos hablando de hechos inhumanos, ¿no? Como matar empalado a un pibe de 15 años, que es lo que pasó. Eso no dice la justicia, eso no dice la justicia. Sí, eso dice la justicia. De hecho, Santiago Omar Riveros, el jefe de Raúl Arsic, fue condenado a perpetuo y tiene varias causas más. Inclusive, el señor Arsic también tiene varias causas más. ¿Cuáles son las varias causas más? Yo te voy a decir lo que tengo en la mano, yo lo que tengo en la mano es que la justicia lo acusa a Raúl Arsic de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y le asigna una pena de 8 años y lo absuelve de las demás imputaciones que se le hacen. Para mí, esa es la verdad. Bueno, yo por eso te invité en privado y lo hago ahora públicamente, te invito a que entrevistes a Aguirre Pereira y a Pedro Dinonio, que es el abogado de la causa, de la defensa, que inclusive ellos dos estuvieron el 24 de marzo, donde vos también estabas en el acto. Sí. Me parece que para hablar de las cuestiones legales, lo más justo es hablar con ellos. Y si no es de las cuestiones legales, ¿de qué tenemos que hablar, Checho? Claro, vos decís de las cuestiones legales con el abogado, y con vos, ¿por dónde abordamos? Yo te digo, esto dice la justicia, ¿qué tenés para responder? La defensa dice que fue apelado, inclusive hay notas que han salido en enero de este año, la justicia después le dio 12 años y eso quedó guardado en casación, si no me equivoco. Yo no soy abogado, por eso te digo que eso lo puede decir Pedro, tal vez que es el abogado. Está bien, lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar. Bueno, en mi opinión hay una cuestión básica que es tan trascendente como esta y es, ¿qué contribución hace una actitud de este tipo que tiene que ver con discutir cuestiones que han estado en la justicia? ¿Qué contribución hace a la patria? No sé, en el mejor de los casos podríamos decir, hubo una confrontación de dos bandos que a través del uso de la fuerza confrontaron por un país mejor cada una desde su lugar, qué sé yo, en el mejor de los casos. ¿Qué contribución...? Eso es una... Eso es una visión. Bueno, la verdad es que lo que se está reclamando es justicia, porque está en crímenes de lesa humanidad. ¿Pero la justicia se expidió, Sergio? No, no, la justicia está guardada en los cajones, está guardada en los cajones, en este caso y en todos los casos, porque inclusive ahora, recién ahora, y los invito a seguir un canal de YouTube que se llama La Retaguardia, se están llevando recién ahora, se están llevando a cabo algunos juicios, cuando la mayoría de las personas que participaron se murieron, o inclusive se están muriendo ahora vivitos y felices sin ninguna condena. Y eso está pasando recién ahora, por eso el reclamo de justicia, porque la justicia no llegó, estamos hablando de 30.000 personas, todavía hay 400 hijos que se robaron y no devolvieron, que no tienen su identidad. ¿Cómo hacemos para...? ¿A qué punto llegamos si la justicia tiene, como vos decís, encajonada una resolución o lo que fuera? ¿Y nosotros qué herramienta tenemos para modificar eso? Y la libertad de expresión, es la herramienta que tenemos como ciudadanos, es lo que pasó. Pero ustedes quieren ir un poco más allá, porque ustedes dicen un genocida entre nosotros, cárcel ya, cárcel común, si no hay justicia, hay escrachos... Estamos hablando de personas que son peligrosas para la humanidad, no son personas que salieron a robar un banco, mataron 30.000 personas, se robaron 500 hijos, no estamos hablando de crímenes así nomás, estamos hablando de un plan sistemático genocida de la dictadura militar desde el 76 hasta el 83. Estamos hablando de Raúl Arsic, porque vos le pusiste nombre, entonces hablemos de Raúl Arsic. Bien, él era el asistente del jefe de inteligencia de Campo de Mayo. En Campo de Mayo pasaron 5.000 desaparecidos. A cargo de inteligencia estaba determinar a quién secuestrar, secuestrarla, torturarla y desaparecerla. Eso era lo que hacía inteligencia. ¿Y la justicia qué dice? ¿Y la justicia todavía no llega? Hace 45 años fueron los crímenes. Yo no tengo nada más para agregar, me parece que, como digo, tenemos que apelar a la justicia, pero evidentemente tenemos opiniones diferentes. Yo celebro, Alfredo, ¿sabés qué celebro? Que se haya de alguna manera roto el cerco mediático y que se empecemos a hablar de las cosas como son, como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué es el cerco mediático? Por lo general, y porque los medios no hablan de ciertas cosas, como por ejemplo, te doy otro ejemplo claro, la contaminación en Navarro. Los medios no hablan de eso, todos sabemos cómo las industrias contaminan. Estamos en otro tema ahora, estamos en otro tema. Cuando quiera hablamos de la contaminación en Navarro. Es lo mismo, son el mismo sector inclusive. Pero, a ver, vos cuando quieras hablamos de ese tema, vamos por parte. Acá hay dos o tres temas que están. El escrache Raúl Arsic o el criminal libre Raúl Arsic, la contaminación ambiental y el cerco mediático, que le llamás vos. Bueno, yo te ofrezco esta radio libremente para que vos te expreses tantas, cuantas veces quieras, en este y en todos los temas que necesites. Perfecto, te lo agradezco, te lo agradezco. O sea, cerco mediático, en verdad, por lo menos acá, no hay. Realmente, es así, por lo menos así lo sentimos nosotros. Después, en Arsic, yo escucho tu posición, la mía es la justicia se expidió, y hay que mirar la historia en su totalidad, porque dos sectores que actuaron con violencia, se enfrentaron, y esto es un dato de la realidad, hubo caídos de los dos lugares, desde los dos lados, y eso no se termina de ver. Y en cuanto a la contaminación ambiental, no hay problema, hacemos los espacios. Por algo nunca abrieron los archivos del ejército, Alfredo, nunca se tocaron. Y ahí está toda la información de lo que pasó, ¿eh? Ahí está la información. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se modifica esa realidad? ¿Qué proponen para modificar esa realidad? Yo, o sea, yo lo que te digo es que si sabemos de dónde venimos, vamos a ver a dónde vamos. Inclusive a dónde estamos parados, porque el país que hoy tenemos, en gran parte, se fundó en la dictadura militar, porque ahí se instaló un nuevo modelo de país, que es el que estamos viviendo ahora. ¿A vos te parece que se instaló en ese momento? Sí. ¿Vos estás seguro que se instaló en ese momento? ¿A vos te parece que ya no venía desde mucho antes, instalándose desde el 60 y... década del 60, con Krieger, Bacena y demás, y hablamos de modelo de país, ¿no nació ahí? ¿En el lugar del 76? No, me parece que no, que la dictadura fue un antes y un después, o sea, por eso fue genocidio. Masacraron una generación entera, 30.000 personas. Por eso fue un antes y un después, por eso cambió el rumbo. Bueno, me gustaría que, justamente, que vos te puedas expresar libremente y que nos digas qué proponen. Yo te propongo eso, que entrevistes, como te lo propuse la producción, entrevisten a Iris y a Pedro, que en privado luego te paso el contacto. Sí, por favor. Sí, lo vamos a hacer. Sí, sí, lo vamos a hacer. Bueno, te agradezco tu participación. Gracias, Alfredo. Gracias, como siempre, el espacio para charlar libremente. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo. Gracias. Bueno, Sergio, le cambié el apellido, Sergio Santana, Checho. Un amigo de esta casa, que, bueno, no coincidimos, pero... Ahí estamos, abriendo el juego porque es lo que corresponde. Genocidio es aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Bueno, vamos. Estás escuchando NBR, la radio 90.5.